El siguiente trabajo es de coordinación. Vamos a coordinar nuestras manos con nuestras piernas. Cogemos una goma, la estiramos en el suelo, ponemos la pierna izquierda adelante y la pierna derecha detrás, los que sean zurdos tendrían que estar al revés en la colocación y levantamos nuestro talón de la pierna de atrás. Subimos las manos totalmente rectas y saltamos al lado derecho siempre dejando una apertura entre nuestras piernas y dejando la pierna izquierda adelante. Salto a la derecha, salto a la izquierda, salto a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y siempre mirando al frente. Con las manos no se pueden caer. Ese sería el ejercicio. También le podemos hacer de frente. Podemos saltar con la goma delante de nosotros, la misma posición, manos arriba y saltamos un pie delante, un pie hacia atrás. Un pie delante, un pie atrás, un pie delante, atrás.